Oh, 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 estamos claro y ya, ah, ah, eh, 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 eh No te lo voy a negar, this is the remix Estamos claro y ya, ah, estamos claro Ozuna, no te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miente en la tuya porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos y hacen lo que se supone Ahí, bajito, y ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadena Meclao dominicano, colombiano y esas son de la tuya porque no me quito ¡Suscríbete al canal!